Los campamentos de verano me parecen algo muy especial porque por un lado combinan el aspecto puramente lúdico de unas vacaciones en un lugar paradisíaco como puede ser Mallorca y por otra parte el aspecto formacional en el que te puedes superar y mejorar tus habilidades sociales. En este taller tendremos a Mario Luna con su filosofía del ganador ganable, Héctor Latorre, experto en transformación personal y cambio de creencias y un servidor que os va a ayudar a potenciar vuestra comunicación no verbal. Para nosotros la teoría y la práctica van unidas y aunque la teoría ya está escrita en los libros, nosotros hemos creído muy conveniente mezclarla siempre con los ejercicios que hacemos con nuestras colaboradoras y también con salidas constantes a la playa, por la noche, la discoteca, bares, diríamos que es un todo en uno. Vas a poder ver en acción a los instructores en el campo para que puedas aprender porque ahí es donde vas a poder adquirir realmente tus habilidades. Vivir una experiencia única, totalmente distinta a cualquier otro tipo de viaje vacacional que se pueda imaginar. Tendrá lugar en agosto, va a durar cuatro días y va a tener un total de 20 horas de práctica y 20 horas de teoría. Queremos conservar ese ambiente familiar donde podamos interactuar como amigos. Ahí estamos para ayudarnos unos a otros. Para reservar tu plaza simplemente tienes que entrar en nuestra web seducioncientifica.com, apartado de talleres e inscribirte en Metamorfosis 2000. Para todo lo demás, seducioncientifica.com.